Y la Asamblea Departamental rechazó el atentado terrorista en el municipio de Saravena, donde resultaron heridos cuatro civiles. Le exigieron a las autoridades reforzar la seguridad en esta región del país. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca rechazó el atentado terrorista que se presentó en el municipio de Saravena, donde resultaron cuatro personas heridas. Hemos conocido que sobre las seis y media de la mañana, en el momento que una patrulla de la policía desarrollaba alguna labor por ese sector, unas personas que se movilizaban en motocicleta detonaron una granada que dejó varios heridos de los civiles y daños materiales en el sector. El diputado de Arauca confirmó que el reporte que le entregaron de su municipio es de cuatro personas civiles heridas. Hasta el momento he conocido alrededor de cuatro civiles heridos. Para el líder político, la inseguridad que se está viviendo en el departamento de Arauca preocupa a todos los habitantes de esta región del país. Yo creo que el tema de seguridad es muy preocupante en el departamento de Arauca. En todos los municipios encontramos hoy hechos lamentables, inclusive a nivel país, pues entendemos que esta oleada de violencia se ha incrementado. Y por supuesto que el municipio de Saravena ha sido objeto de estos grupos armados, de estas acciones terroristas, en las cuales pues rechazamos en todo momento porque creemos que empañan el nombre de este bello departamento y sobre todo pues el riesgo que se presenta para la población. Al parecer los grupos al margen de la ley están realizando estos atentados por el taller Construyendo País que realiza el presidente de la República. El hecho del desarrollo del taller Construyendo País el día de mañana allí, pues puede ser uno de los motivos por lo cual los grupos al margen de la ley pues han hecho ese accionar. Yo creo que sí, ese puede ser una de las causas, pero yo creo que la fuerza pública, policía y ejército, pues tiene que estar lo suficientemente preparada para garantizar el desarrollo de las diferentes actividades del taller Construyendo País, de salvaguardar la vida, la honra, los bienes de la población del municipio de Saravena. Ese sería el llamado a las autoridades. Los coadministradores del departamento de Arauca le hicieron un llamado a la fuerza pública para que refuerce la seguridad en todo el departamento de Arauca.